Esta es Fundación Mingaco, somos una organización sin fines de lucro de origen territorial que tiene sus bases aquí en la comuna de San Bernardo, una comuna periférica donde se presentan muchas problemáticas sociales y ambientales que vemos también en otras comunas periféricas y en muchas comunas de nuestro país, no necesariamente en la RM. Y nacimos en el 2015 desde el propio territorio con la idea de implementar espacios sustentables en nuestro territorio y tender puentes para facilitar educación ecológica que es tan escasa o nula en comunas como la nuestra. Desde ahí comenzamos con el proyecto Madre, que es acá donde estamos, transformamos este espacio que fue el depósito de una constructora y se convirtió en un microbasural después de haberlo abandonado y lo transformamos en lo que hoy, un centro ecológico comunitario que tiene distintas áreas de la sustentabilidad y una de esas áreas es la de fabricación digital. La sala de fabricación digital está compuesta por una CNC y una máquina láser. Estas dos vienen a complementar el trabajo de economía circular en la fabricación de diferentes productos y gracias al aporte de CIMECH podemos tenerlas aquí, disponerlas en un espacio comunitario, no solo generando innovación y una producción, sino que también procesos educativos dentro de la sala, de tecnologías que no están al alcance de todas las personas de la comunidad, menos en nuestra comuna o en la mayoría de las comunas periféricas, que es donde centramos nuestro trabajo. Así que el tener estas dos máquinas acá nos ha ayudado a dar un paso más, subir ahí un escalón en innovar en los productos que estamos fabricando, revalorizando pallets, revalorizando cajas de embalaje, también reciclando aluminios para generar moldes donde se puede fresar y crear una matriz para inyección de plástico reciclado que se trabaja junto a las máquinas que también desarrollamos. Entonces es un complemento ideal para mezclar la tecnología con este foco de sustentabilidad y comercio justo también, que es lo que trabajamos.